¡Oh, Santa Claus, Santa Claus! Dos regalos va a tener Estoy cantando mucho Papá Noel va a venir cerca de unos minutos ¡Tengo que decorar mi árbol! Noel me dará muchas gracias Por un árbol de Navidad tan bonito ¡Oh, esto es Santa Claus! ¡Le voy a abrir la puerta aquí bien! ¡Suscríbete al canal!